Muy buenos días. Este es un breve resumen con las más importantes noticias del portal en exclusiva blogspot.com. Miguel Ángel Herrera Videopodcast. Llegó a República Dominicana el cargamento más grande de vacunas que hasta el momento se haya recibido. 3 millones de dosis de la farmacéutica china Sinovac. El avión que arribó al país desde China a las 2.30 de la tarde fue recibido por la vicepresidenta en compañía de Daniel Rivera, ministro de salud pública, el embajador chino en el país y entre otras autoridades de las que estaban en el aeropuerto internacional de las Américas. Paliza dice que el PRM no se esconden ni protegen a dirigentes que sean acusados. En el caso de Miguel Gutiérrez se encuentra en Estados Unidos siendo juzgado por narcotráfico, pero en su partido no se ha tomado ninguna decisión. A diferencia de otras organizaciones políticas, dice Paliza, lo único que hizo fue esconder y no procesar a ninguno de los involucrados. José Ignacio Paliza, al momento de cuestionársele sobre el caso del legislador Miguel Gutiérrez Díaz, que fue arrestado hace un mes en Miami, acusado de narcotráfico, y de Rosa Amalia Pilarte López, a quien el Ministerio Público la vincula al lavado de activos. Compras y contrataciones defiende licitación de jipetas. Según esta institución, la compra de estos vehículos estaba contemplada dentro del presupuesto. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas defendió el proceso de licitación para adquirir dos jipetas valoradas en 6.4 millones de pesos luego del decreto del presidente dirigido a reducir el gasto público. Medidas y toque de queda se quedan igual por una semana más. Medidas y toque de queda seguirán igual por una semana. Se mantienen las mismas medidas de restricción por una semana más, informa la vicepresidente de la República. Eso implica el mantenimiento del mismo horario del toque de queda entre el miércoles 23 de junio y el miércoles 30 del mismo mes. La semana pasada, el gobierno dominicano flexibilizó el toque de queda durante los fines de semana, poniendo el mismo horario que ya existía durante los días de la semana. La vacuna cubana Abdala es eficaz en 92.28 en tres dosis. El gobierno de Cuba informa que su vacuna Abdala, fármaco anticovid de fabricación nacional, ha demostrado una eficacia de más de un 90% en un esquema de tres dosis, según el resultado presentado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Abdala alcanza 92.28 de eficiencia con su esquema de tres dosis y se convierte en el segundo de los candidatos para las vacunas de Cuba. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com. Nos pueden escuchar en Miguel Herrera, Spotify, Radio Milnet, Alborada Online, Girón Radio Net, Fiesta Caliente Net, Meren Salsa RD, aquí la radio se oye mejor, Samantha Radio, Digital 24 Net, Azul Radio, Saboramerengue.com. Es Radio Online, Durísima 99, Exclusiva.Radio, GlobalTV80.com, Tiempo 100.7 en La Romana y iVox. Gracias y que pasen todos muy buenos días. En exclusiva. Gracias. Gracias. Gracias.